rambiutita os señora es amiga os vamos a canjear este personaje el de el de mes el mensual gratuito ahí lo tenemos el blackjack sauvage sans que es muy similar al que nos dio hace un par de meses pero bueno no está mal ahí lo tenemos hay que el vídeo me quedo con la mirada del amigo así que nos vemos en el próximo vídeo de personaje mensual